Jornada intensa en el Teatro Las Lagunas ayer por la tarde, donde se conmemoró este día con muy buen ambiente y con baile. La compañía Danza Móvile nos invitó a participar de la fiesta. Numerosos miembros de los distintos colectivos que en Mijas trabajan por los discapacitados asistieron al acto, donde se escucharon mensajes importantes como este que van a oír dirigido a Dimi. Ese centro tiene que ser realidad más pronto que tarde y yo os doy mi palabra a Dimi que voy a hacer lo imposible, que vamos a viajar a Madrid, que tenemos una reunión pendiente en Sevilla y que voy a poner todo mi empeño porque mi deseo es que antes de que concluya esta legislatura a eso se le vea luz y de verdad que no voy a cansar hasta conseguirlo. Márquez inauguró el evento y también nos adelantó que los presupuestos del consistorio para 2014 destinarán una partida mayor a asuntos sociales. A la Edil le sucedió la primera teniente de alcalde, Lourdes Burgos, que leyó un manifiesto que reflejaba el compromiso que deben tener las administraciones para fomentar la integración de estas personas en la sociedad y promover la igualdad de oportunidades. Contribuir, aumentar la sensibilidad en la sociedad mijeña y el compromiso político y social en el reconocimiento y en el respeto a las personas con discapacidad como ciudadanía de pleno derecho, favoreciendo así la igualdad real y una mayor presencia en la sociedad de la que todos formamos parte. También escuchamos a los auténticos protagonistas de la jornada, que nos contaron los avances alcanzados, como Ignacio, que lleva casi 20 años trabajando. Digo, 19 años, muchos años ya. ¿Y te gusta? Sí, 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 me gusta. ¿Qué has aprendido? Hay de todo, hay de todo. ¿Qué? Cuéntame. Pues música, danza, teatro, de todo. Ignacio ya lo ha conseguido y Sami y Antonio se están formando para ello. Lo tuyo, los caballos, la guitarra, todo. Estaba emprendiendo el teatro. Sobre las tablas del teatro, un baile de signos dejó claro que no hay barreras, que es posible una sociedad inclusiva y accesible para todos. Y para que esto sea una realidad, atendamos a los mensajes y reflexiones que se lanzaron. Dentro del mundo de la denominada discapacidad, pues hay personas que son verdaderamente válidas para una gestión y otras que son auténticamente válidas para otras. No se trata de cuál es tu menos válida, sino qué puedes hacer tú. Un mensaje que da Danza Móvil es que artista podemos ser todos, que no por el hecho de tener alguna discapacidad se nos tiene que denegar la posibilidad de subirse al escenario. Bueno, los objetivos a largo plazo, los objetivos nuestros, las necesidades que tenemos, son los servicios de intérprete, sobre todo, porque hay muchos problemas con la comunicación. Nosotros intentaremos el local, tenemos sitios, tenemos actividades, pero el servicio de intérprete es lo que nos falta actualmente. De nuevo, Danza Móvil aparecía en escena para interpretar la obra La Ciudad Encendida, con la que nos habló de la importancia del apoyo a la dignidad, los derechos y el bienestar de las personas discapacitadas. Y para terminar, a Sormijas demostró con mucho ritmo que la integración es posible, animándonos sin limitaciones a vivir la vida. ¡Gracias!